Bueno amigos, miren les invito a que puedan hacer esta receta verdad es sopita de pata de pollo una sopa reconstituyente, verdad con auyama rallada y okumo ok miren que buena pinta tiene entonces si ustedes tienen malestar estomacal y también tiene tostones fritos, verdad allí incorporados también a la sopa, ok para que se sanen pronto de lo que puedan tener estomacalmente y bueno, sirve para cualquier ocasión también, ok bueno, los invito a que puedan ver el video seguidamente hola amigos vamos a hacer una sopa reconstituyente verdad, con paticas de pollo aquí tengo 10 paticas de pollo tengo auyama la auyama la vamos a rallar aquí hay 600 gramos de auyama tenemos okumo 300 gramos una cebolla mediana y vamos a utilizar una ramita de cebollín y cilantro, ok y sal al gusto el agua tiene que estar ya bien hervida y vamos a incorporar las paticas de pollo ok seguidamente vamos a rallar la auyama y se la vamos a incorporar para que quede como crema ok vamos a incorporarle media cucharada de sal y de una vez para que se haya volviendo crema le vamos a echar toda la auyama rallada ok ok le vamos a incorporar también la mitad de la cebolla picadita verdad y también parte del cebollín y el cilantro ok y lo vamos a dejar cocinar hasta que se cocine bien bien tapadito bueno amigos tenemos que desfreír la otra mitad de la cebolla es incorporársela aquí a la preparación ok aquí tengo cúrcuma y tostones que le voy a hacer incorporar aquí a la a la sopa bueno amigos entonces ya transcurrieron unos 45 minutos las patas no están totalmente disueltas pero bueno si tienen ollas de presión los voy a incorporar este meter las patas de pollo en la olla de presión para que se hagan más rápido incorporan las cebollas que ya previamente hicieron el sofrito y vamos a incorporar las otras cosas en este caso aquí tengo el opumo y vamos a terminar de integrar el culantro que quedaba y de una vez le vamos a colocar de una vez los tostones le voy a colocar cúrcuma porque veo que la olla no pinta mucho y las patas de pollo todavía están así como un poquito blancas entonces para que las pinte le voy a colocar un poquito de de cúrcuma rallada y bueno la vamos a dejar cocinar hasta que ya lo en este caso las verduras ya estén blanditas en este caso lo como porque ya los tostones ya están cocidos bueno entonces vamos a dejarlos unos quince minutos nada más cocinando y lo apagamos y bueno vamos a taparlo bueno amigos transcurrieron ya los quince minutos y ya ya lo voy a apagar y miren la buena pinta que tiene hasta las patitas de pollo ya agarraron el color que le incorpore con la cúrcuma ok bueno espero les sea de utilidad la receta suscribanse a mi canal y bueno espero que así como yo ahorita me siento un poquito mal de salud pero estas sopas así son muy buenas ok bueno dedito arriba suscribanse a mi canal y bueno hasta una próxima receta Dios les bendiga ok ok ¡Gracias!